¿Por qué no va alguien a dar la corriente? ¡No jodas a un país! ¡Estás listo, descerebrado! ¡Odio el puto pescado! ¡Dije que yo no estaba en el menú! ¡Suscríbete al canal! ¡Odio el puto pescado! ¡¿Alguien quiere triparte, Tommy?! ¡Double points! ¡Mario! ¡Max! ¡Armo! ¡Marnición! ¡Mario! 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 ¡Marines no se juega! ¡Kaboom! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡No puedo hacer mi trabajo desarmado! ¡Mierda! ¡Me falta munición! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi carnicería de Dempsey está abierta! ¡Lo haré en vuestra piel, gusanos de mierda! ¡Me encanta el jugernal! ¡Me encanta el jugernal! ¡Odio el puto pescado! ¡Suscríbete al canal! ¡Fíjate que yo no estaba en el menú! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Mierda! ¡Me estoy quedando sin munición! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Vivir a lo rápido! ¡Ese es mi estilo! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Fíjate que yo estaba en Parker! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Hasta la vista, sacos de gusanos! ¡Lственaron, sacos de gusanos! Casi en aquel, saco de gusanos! ¡Suscríbete! ¡Estoy sediento! Un tío duro lo recogería para usarlo como base ¡Ehh! ¡Que alguien limpie esos restos de zombies! ¡Morid, putos gusanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Morid! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡La carnicería de Demi está abierta! ¡No hay nada peor que no poder volar las cosas por los aires!